Pero nunca me contaron que hipotequé la casa. Para no preocuparte, Vicky. Aparte veníamos pagando todo bien. La culpa es mía. Caí en la trampa ese. ¡Hombre ese monstruo! Pero no entiendo. El plazo ya venció entonces. ¿Pero qué significaría en lo concreto eso que la casa es mía? Digo que tengo la posesión. Hoy si quiero puedo ir a dormir. Decime que no querés que te bese. Decime que no querés que me quede acá. Decímelo. ¿Pero tenés un segundito? ¿Sabés qué quiero? Mi amor, mi amor. Mira, mira, mira. Venja. Venja, a ver. Ahí está, ahí está. Dale. ¿Cómo te salió? No, él salió divino, mi amor. Sé muy bien lo que significa desalojo irrevocable. Me imagino, pero hay muchas trampas legales que se pueden usar para retrasar todo esto. Podemos presentar un recurso Amparo, por ejemplo. ¿Vos? ¿Me querés ayudar, Lorenzo? Elena, 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 me parece que no sería la primera vez, ¿no es cierto? Me pasa lo mismo con la chica que con el Morphe. Cuando hablo de eso, me da un hambre terrible. ¿Vos sos un romántico? Ah, sí, bueno, vos me entendí. Bueno, ¿qué te pasa? Yo recuerdo esto. A nosotros. ¿Quién lo vio? ¿Con quién te cruzaste, máquina? No me digas que lo vio Ángeles. Me dijiste que no te diga. ¿Lo traes? Ahora mismo, máquina. Si no querés que te reviende, lo quiero a Benja en tres minutos acá en mis brazos. Lo mato. Lo mato, Flor, respira hondo. Lo mato, este vive. Por el Chateau Montalbán. ¿Buenas? ¡Oh! Lo único que me faltaba para terminar de alegrarme el día. Mi hijo querido. Hola. Bueno, ¿qué pasó, Nene? Bien, estés antes. Adelantamos el vuelo un día. ¡Qué vuelo! ¿Qué están festejando? ¿Qué tiene que ver, papá? Montalbán vivía en la casa donde Octavio instaló su primer local. Montalbán, Montalbán, Montalbán dice que Octavio estafó a su madre y ahora quiere vengarse. Hice todo lo que pude. Te lo juro, pero no logré frenar a ese hombre. Venga, 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 venga. ¡Y Javi! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!